Bueno, ya dejando el puto guajiro, vamos a cantar otra cancioncita que es mexicana. Porque a mí me gusta la música mexicana. Y entonces pues, dice así. Nunca pensé que algún día tú me pagarías con una traición. Tu falso amor me dejó herido del corazón. Con tus ardientes caricias y tus besos brujos me hiciste soñar. Y me dejaste recuerdos que nunca en la vida los he de olvidar. Júrate que me querías poniendo tu mano en el corazón. Dulces promesas de amor me llenaron de ilusión. Cuando más seguro estabas, me diste en el alma el golpe traído. Por lo que hiciste conmigo tendrás tu castigo. Lo duro por Dios.